a la actividad, en la actividad de dar conferencias, pues empiezo a recibir muchas invitaciones y he viajado por muchas partes del mundo con una oportunidad de dar más de, quizá más de 500 conferencias para todo tipo de público con la intención de, pues, facilitar el curso de milagros. Sin embargo, como ya les he contado, en ocasiones hablaba del curso y había temas que no verdaderamente conectaba con ellos o no los entendía y los hablaba. Hoy en día me doy la oportunidad de que si no sé responder alguna de las preguntas que vienen en el curso de milagros, pues directamente lo digo. Antes me daba vergüenza callarme eso, me inventaba cosas. Hoy ya no tengo esa vergüenza y quizá de una manera más libre puedo decirte si sé responder algo o no. Es más, te puedo decir que me puedo inventar una respuesta para ti, para no dejarte con las manos vacías, pero que es totalmente inventada. Y esto yo no lo hubiera hecho antes. Yo me hubiera sentido, no lo sé, como un fracasado dentro de lo que son los expertos del curso. Pero hoy en día ya no me preocupa eso, para nada. Si yo sé responder algo, lo haré. Y si no, pues tampoco. Simplemente lo diré. Pero no te dejo con las manos vacías. Te llevas algo de aquí. Una historia, una broma, un chiste, una respuesta inventada, pero algo te llevas de aquí.